Mis hijos, 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 ¡Mis hijos! ¡Mis hijos! ¡Mis hijos! ¡Mis hijos! ¿Funcionó? ¿Funcionó? ¿Eh? ¿Funcionó? ¡Era Nagurinansi! ¡Diga, Saku! ¡Gracias! ¡Ereles a todos! ¡Saku! ¡Diga ejemplo! ¡Ale niñita! ¡Bien! ¡Ereles a todos! ¡Diga el ejemplo! ¡Diga semana! ¡Saku! ¡Dice ella! ¡Era more mamá de Nagurinites! ¡Dilemo Saku! ¡Diga segundo Saku! ¡Dictor! ¡Ere quien sea! ¡Ere este mundo! ¡Ere quien sigue! ¡Mamá Lemur! ¡Mamá! ¡Lemur! ¡Te quiero mucho mamá! ¡Mamá! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias a ti, Leo San Juan! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! 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 ¡Te quiero Leo! ¡Yo también, mamá! ¡Yo también, mamá! ¡Te quiero mucho verte! ¡Te quiero mucho verte, Leo! ¡Adiós, Lemur! ¡Mmm! ¡Te quiero! ¡Mmm! 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 ¡Gracias!